Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, tenemos que revisar qué es lo que está pasando con el Club San José. Se ha jugado lo que es la fecha 5 de la primera vez del fútbol orureño y bueno, gracias a elzahaman.com que podemos tener información actualizada. Este es el equipo que se presentó contra JCDT este día domingo. Wilson Simón, Israel Molina, Jerry Choque, Alex Céspedes, César Atocha, Douglas Condori, Cristian Cortés, Mauro Condori, Riddner, Simón, Josep Loza, Silverio, Laime y fotógrafo de Eduardo Idiarte. Y este es el equipo de JCDT Emer Calizaya, John Montaño, Julio Ero, Ereso, Eric Basera, Denison Pereira, Jimmy Guzmán, Raúl Morando, Juan Chumacero, Roberto Macías, Brian Boque, Choque, José Guzmán. Estos son los resultados, Universidad 2-0, Húngaros FC, BHCR 2-1, Atlético La Joya, La Cantera FC 0-3, Empresa Minera One Uni, y jóvenes con ganas de triunfar, 0-5, San José, goleada del equipo santo, gran triunfo, bueno, abre las esperanzas, y Deportivo Fomata, estuvo descansando esta semana. Así está la tabla de posición, Empresa Minera One Uni tiene 12 puntos, ha jugado 4, ha ganado los 4, BH 0-0 tiene 9 puntos, Deportivo Fomata 7 puntos, San José tiene 6 puntos, Húngaros FC 5 puntos, JCDT 5 puntos, Universidad 4 puntos, La Cantera FC 4 puntos, Atlético La Joya 3 puntos, bueno, así está el santo, en mitad de tabla, la verdad es que no sé, no tengo información, si este año sí se podría ascender, pero vamos a ver qué es lo que pasa, por el momento una muy buena, victoria del santo.